Pueblo chico, infierno grande, no es un detalle menor que él la saque a caminar por el barrio, por el mercado. Toda la ciudad está hablando de eso, es verdad lo que hizo Virginia. No, ya toda la Argentina está hablando ahora, porque es Nicole Neumann. Sabemos que Neumann es una ciudad, ¿no? Ay, por favor, chicos, yo me autodenomino Pueblerina, es una forma cariñosa de decir, aparte Pueblo, como era Pueblo chico y Pueblo grande, veníamos de esa frase. No se enojen por todo. Seamos tan literales, chicos, por favor. Sí, no, fue con cariño. Bueno, sigamos divirtiéndonos que también la pasamos. Muchas gracias por dar los mensajes lindos que nos mandan. Gracias por ver el video.